Hace poco Mi músico favorito, Ross Comentó en su historia que volverá a publicar una canción cada semana Me alegro harto la noticia Pero más resonó conmigo el motivo de por qué lo hará Admiro Caleta a este tipo Leí su libro el año pasado Y cada tantos meses he vuelto a escucharlo como audiolibro Apareció también el mensaje que expresa en sus entrevistas Porque pienso parecido a él Pero lo que más me llega es su música El estilo de sus canciones es muy reconocible Y sus letras suelen golpearme cerca de casa A veces siento que las letras de Ross Son exactamente lo que necesito oír Como ejemplos No, no, no No, no, no La última que me llegó es Bancropt Quedé enganchadísimo a la canción y al video musical Y empecé a abrirla así, sintiéndome lejos y a la vez aún sin haberme ido por completo Traté de sacarle provecho a mi día, aún cuando no tenía ánimos Y de a poco las cosas fueron mejorando Fuimos algunas veces a jugar básquet con Mateo Comencé a hacer el video anterior y aunque me tomó tiempo, me llena haberlo subido También me teñí una mecha Puedo culpar al encierro o admitir que hace tiempo ya me tincaba de hacerlo Conseguí Pega Apart Time en Telepisa El proceso fue desorganizado Al final estoy de pisero en mesa repartidor y la paga es baja Pero al menos me alcanza para pagar el arriendo y gastos comunes Y los días libres me dejan oportunidad para seguir postulando En Año Nuevo dije que no me pondría métricas Pero en lugar de proponerme métricas que intentara alcanzar Como ganar X cantidad de plata o subir X cantidad de videos Quiero dedicarme este 2021 un poco más a mí mismo Pero entonces hagamos lo más sencillo En lugar de pensar en la cantidad o la frecuencia de videos Cada vez que termine uno deberé empezar el siguiente Así de simple Me hace bien El resto de aspectos seguirán Y mira, tengo una entrevista presencial mañana Si me va bien, bacán, ojalá Si no, sé que van a llegar otras más adelante No me quiero complicar ya la verdad Empiezo a tener claro lo que quiero Así que toca empezar a hacerme caso Ya hice pasco en la idea de que no todos los días serán memorables Sobre todo en tiempos como los que corren Pero no quiero desperdiciarlos Y qué mejor forma de sacarles provecho que haciendo lo que me gusta A veces serán rutas en bici, desayunos contundentes De vez en cuando hará salidas a Howard Basket con mi compa Mateo Y quizá otros días duerma hasta tarde por tener turno de cierre la noche anterior Pero incluso en tiempos difíciles no quiero dejar los videos Me ayudan a mantener el ritmo A parte ya superé este periodo Y sé que vendrán mejores días dignos de contarse Bueno, gracias Perfecto, mira, te fue bien con la entrevista Ahora solamente quería coordinar el examen preocupacional Perfecto En el examen médico Mira, yo tengo una hora disponible para mañana A las 12.30 del día, ¿tú podrás asistir? Mañana es día jueves, ¿verdad? Sí Sí, ningún problema Gracias, que tengas buena tarde Chau 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 Vamos conchetumari Buenas noticias Parece que va a salir la pelita detrás Así que la madre Entiendo que el problema fue que frené muy de golpe Tal como en octubre que pasé de un video diario a la nada Este abril salí de dos semanas continuas trabajando en faena Directo a la cesantía y nada que hacer Es cuestión de inercia La razón por la que los primeros pedaleos son los más pesados Es la misma por la que cuando dejas de pedalear La bici sigue avanzando Ahora me toca mantener mi momento ¡Gracias! 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 ¡Gracias!